Muy buenas a todas, compañeros y compañeras, bienvenidos a un nuevo vídeo de AquariumBlog y en esta ocasión vamos a hacer un vídeo, lo vamos a grabar con el móvil, hoy no va a haber ningún tipo de edición voy a tratar que no tenga tampoco ningún corte, que vaya todo el vídeo seguido y el motivo es sencillo, yo quería grabar un vídeo hoy sobre los peces que he metido en este acuario pero ellos han decidido pasar 3 días, hoy es martes, entonces han decidido pasar domingo, lunes y hoy martes 3 días más el rato del sábado que ya estuvieron dentro, escondidos, han decidido que ellos no quieren salir en el vídeo y por tanto tengo grabado la llegada a casa, la aclimatación, la suelta y ya no tengo más imágenes de los peces quería terminar las imágenes para poder enseñaroslo y deciros, oye, estos son los peces que hay y este ha sido todo el proceso, pero no ha habido manera así que en esta ocasión el vídeo va a ser algo diferente, no me da tiempo a elaborar algo más he trabajado, la verdad es que también quería que esta semana tuviésemos vídeo en el canal ya que la semana pasada no hubo vídeo y quiero intentar subir siempre un vídeo como mínimo a la semana así que esta semana vamos a ver este vídeo y vamos a tratar de dar respuesta a una consulta que ha hecho un compañero, un suscriptor y que bueno, que a mí me parece que es algo muy sencillo pero que a lo mejor hemos pasado por alto y no hemos explicado como debíamos así que voy a ver si de alguna manera puedo dar respuesta a su consulta y hablar sobre la importancia de lo que estamos tratando su consulta es sobre el consumo del acuario él lo que nos plantea es, oye, ¿cómo sé cuánto consume mi acuario? ¿cuál es el consumo de nutrientes de mi acuario? entonces es algo que a lo mejor hemos dado por hecho, hemos dado por visto pero no es tan sencillo así que vamos a verlo ¿qué es lo que vamos a hacer? bien, lo que vamos a hacer es coger nuestro acuario y vamos a tomar la idea del abonado 10-1-13 10 miligramos litro de nitrato 1 miligramos litro de fosfato y 13 miligramos litro de potasio vamos a tomar esta regla aunque es verdad que el tema del abonado está cambiando pero yo de momento la voy a mantener hasta que pueda dar fe de lo que estoy contando entonces como esto sé que vale lo voy a explicar así ya trataremos de ver el nuevo método de abonado que está apareciendo ¿vale? entonces, ¿qué vamos a hacer? bueno, pues vamos a hacer un cambio de agua del 50% y vamos a abonar para conseguir una concentración en el agua de 10-1-13 cuando hayamos hecho esto vamos a medir vamos a hacer un test de nitrato un test de fosfato y si lo tenéis, de potasio o de cualquier cosa que tengáis ¿vale? todos los test que tengáis los hacéis y entonces lo que vamos a hacer es ver qué cantidad tenemos es difícil, a lo mejor no estamos en 10-1-13 y nos quedamos en 12-1-2-15 bueno, pues lo apuntamos cogéis un papel y lo anotáis ¿qué vais a hacer a continuación? a continuación lo que vais a hacer es dejar pasar una semana 7 días completos lo que es la rutina de cambio de agua vamos a esperar 7 días y en el séptimo día, antes de hacer el cambio de agua lo que vamos a hacer es volver a hacer un test de todo lo que tengamos y lo vamos a anotar por tanto, si al empezar la semana teníamos 12 de nitrato y al acabar la semana tenemos 5 de nitrato es evidente que simplemente hay que hacer una resta 12-5, 7 si no me equivoco y no se me dan mal las matemáticas 7 y pues lo anotamos vemos el fosfato y vemos lo que tengamos en el agua hemos hecho el cálculo y entonces resulta que mi acuario pues consume 5 de nitrato 0,5 de fosfato y 7 de potasio perfecto ¿qué vamos a hacer entonces? vamos a hacer nuestro cambio del 50% del agua y vamos a volver a hacer un test con este test lo que vamos a hacer es ver qué cantidad de nutrientes tenemos en el agua y entonces lo que vamos a hacer es subir los nutrientes hasta el nivel que sabemos que consume nuestro acuario es decir si yo sigo teniendo 2 de nitrato en mi acuario pero sé que consume 7 ¿vale? lo que voy a hacer es añadirle 5 por tanto ya tengo los 7 semanales cubiertos si tengo 0,3 de fosfato y resulta que mi acuario consume 0,5 pues si tengo 3 y le añado 0,2 son 0,5 cubierto y lo mismo vamos a hacer con el potasio ya tenemos calculado cuánto consume el acuario y ahora la pregunta que yo os voy a hacer aunque ahora la voy a responder es ¿y nuestro acuario consume siempre lo mismo? pues no nuestro acuario no consume siempre lo mismo y menos en los inicios cuando nosotros empezamos a calcular los consumos de un acuario es muy probable que durante las 3-4 primeras semanas mientras las plantas se estabilizan y comienzan a crecer pues los nutrientes los consumos de nuestro acuario vayan variando por tanto ¿qué es lo que yo recomiendo? pues que durante el primer mes hagamos un estudio de consumos y cuando veamos que nuestro consumo se ha estabilizado entonces ya podemos coger y dejar de hacer ese estudio de consumo ya a lo mejor lo único que tenemos que hacer es que cuando cambiemos el agua al final de la semana una vez hagamos el cambio de agua medimos para ver qué es lo que queda en el agua ¿vale? ya sabemos qué es lo que queda pues sabiendo lo que queda y lo que consume pues lo subimos lo ideal siempre es que los nutrientes nunca lleguen a estar en cero ¿vale? lo ideal es que siempre tengamos un remanente por lo menos de 2mg o 3mg por litro de nitrato 0,2 o 0,3mg por litro de fosfato y unos 0,2 o 0,3mg por litro de potasio siempre es recomendable que tengamos un remanente porque si por cualquier cosa nuestras plantas de repente han decidido consumir más o paran su consumo siempre tengamos un mínimo tengamos controlado más o menos que nuestras plantas pueden seguir creciendo que nos podemos alargar durante un día o dos días más en el cambio de agua y que no nos va a pasar nada ¿vale? normalmente esto es lo que haríamos cuando tenemos un acuario plantado ¿vale? un acuario plantado normalmente consume más de lo que produce siempre puede ser que nuestro acuario produzca más de lo que consuma en este caso lo que tenemos que hacer es aumentar los cambios de agua si el consumo de nuestro acuario es positivo ¿vale? es decir, produce más de lo que consume lo que tendremos que hacer es aumentar los cambios de agua y tratar de dejar lo más cercano a cero posible al inicio de la semana los nutrientes de nuestro acuario ¿por qué es tan importante conocer el consumo de nuestro acuario? porque tenemos dos formas de abonar podemos abonar si sabemos el consumo que tenemos podemos abonar por consumo es decir, podemos abonar simplemente todas las semanas la cantidad que sabemos que consume nuestro acuario o podemos abonar midiendo y completando hasta el consumo ¿vale? más el remanente ¿cuál es la diferencia? pues que un método no requiere test y otro método sí requiere test mi opinión, mi consejo es que nunca abonéis solo fijándose en el consumo ¿vale? cuando tengáis un tiempo, a lo mejor un año un par de años de experiencia con los acuarios ya plantados sí que os podéis permitir ese lujo porque ya habréis combatido algas ya sabéis cuáles son los errores que podemos cometer en un acuario estamos más experimentados entonces, pues tal vez no pase nada podemos cometer errores y los podemos solventar de una forma sencilla si por el contrato por el contrato no, no hay que ir de contrato si por el contrario no tenéis esa experiencia pues tal vez no sea lo más recomendable hacer esos abonos o esos abonados tan al bulto digamos ¿vale? porque si nos salen esas algas no vamos a saber consumirlas no vamos a saber en qué nos estamos pasando por tanto hacer un test a la semana es verdad que durante un tiempo nos va a suponer un dinero pero es más barato lo que nos valen los test que lo que puede costar que un acuario como este de aquí se vaya a la basura un acuario como este de aquí yéndose a la basura tendríamos que cambiar el sustrato ya que seguramente no valdría porque está deshecho tendríamos que tirar a lo mejor unos 120 euros en plantas que yo a lo mejor gasté en ese momento pero que ahora son mucho más tendríamos que dar por perdido posiblemente los peces porque tendría que sacar a los peces los estresaríamos tal vez los perderíamos tendríamos que volver a remontar el acuario es decir los problemas que nos puede ocasionar son muy grandes por tanto lo que os digo ya sabéis hacéis un cambio de agua medís o sea un cambio de agua abonáis y medís esperamos una semana y medimos ya sabemos el consumo de nuestro acuario a partir de ahí completamos las dosis de abonado necesarias y vamos observando cómo funcionan nuestros acuarios como veis es algo bastante sencillo pero que a veces pues no le dedicamos el tiempo que merece ¿vale? dicho esto seguramente dentro de dos semanas comienza a publicar los vídeos ya de esta habitación quiero publicar el de los peces si soy capaz de publicar el vídeo de los peces y empezar a publicar los de la habitación algunos unboxings y algunas cosas que tengo preparadas algunas reviews y si todo va bien mañana ponemos un acuario aquí detrás vamos a poner el acuario y seguramente estos peces no los quitemos los dejemos en otro sitio temporalmente porque el montaje del acuario no va a ser instantáneo vamos a prepararlo voy a desmontar ese filtro seguramente lo voy a desciclar porque está bastante lleno de porquería así que voy a desciclarlo voy a renovar todo el material filtrante porque tiene ya tres años de uso lo voy a renovar vamos a preparar aquí en este espacio el acuario nuevo y vamos a ver esto de aquí esto que veis aquí es parte de la construcción que estoy preparando para meter en el acuario no os enseño mucho detalle pero prepararemos una estructura nueva dentro de nuestro acuario un emergido un sistema de emergido prepararemos nuestros sustratos nuestro CO2 nuestra iluminación todo así que vamos a prepararlo vamos a ir poquito a poco y como os digo iremos enseñando la habitación para poder empalmar a continuación con el acuario y con la evolución del acuario de tal modo que tal vez tengamos cubiertos unos dos meses de vídeos ya más alguno más que vaya haciendo algún directo entonces bueno tenemos bastante contenido ya generado no dejaremos de enseñar la evolución de este acuario de aquí y lo que os digo hay material hay proyecto hay ganas de hacer cosas falta tiempo pero espero que que os guste y nada ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle muy fuerte al botón de like comentar todo lo que queráis en la caja de comentarios compartirlo porque así ayudamos a la gente de la forma más completa posible suscribiros evidentemente si no lo estáis llegamos a un buen número ya de suscriptores y sería muy bonito hacer coincidir el arranque de esta habitación con el especial 7000 ya que con el 6000 cerramos la etapa anterior sería una chulada pero bueno si no coincide tampoco pasa nada tampoco me voy a preocupar por eso nada chicos y chicas un gran abrazo os quiero a todos y a todas y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego